Mordió la siesta el sillón Tocó y las cuerdas no le mienten Mordió el silencio, el alcohol Fumo ese humo que despierta Todo suena inmenso Ahora Es como un cincel Filos sobre piel Cuerdas suenan y el mantel Es como el mar Mordió el silencio Puso la vida en un sol pedal Te adosó eclipsando misterios grandes Sintió dormido el volcán Feroz y roncolaba de su pecho Y nada quema en mí Mordió el silencio Mordió el silencio Es como el mar Mordió el silencio Mordió el silencio Es como el mar Mordió el silencio Mordió el silencio